Ha sido la noticia de la semana. El Salvador abre la mayor cárcel de máxima seguridad del continente americano para pandilleros, el centro de confinamiento de terroristas, la llamada CECOT, la joya de la corona del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Casi un año de estado de excepción y decenas de miles de detenciones después, en las calles del Salvador se percibe un desplome evidente de la criminalidad. No es que vamos a retroceder, ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a resear esta guerra contra las pandillas. A pesar de las denuncias de violaciones de los derechos humanos, son pocos los que dudan que la política de mano dura de Bukele en El Salvador ha tenido el resultado esperado, sacar a las maras de las calles. Pero ¿es la receta de Bukele una estrategia innovadora y sostenible a la larga? Quédate con nosotros que te lo ponemos en contexto. Marzo de 2022, una masacre de casi 90 personas en solo un fin de semana fue respondida con la aprobación del estado de excepción en El Salvador. Desde entonces se han detenido a casi 65.000 personas y el que fuera el país más violento de América Latina registra hoy niveles de criminalidad inéditamente bajos. Ahora El Salvador abre las puertas de una mega cárcel destinada exclusivamente a pandilleros, centro que incluso algunos han comparado con campos de concentración. Esta cárcel tiene capacidad para 40.000 reos y es la punta de lanza de la estrategia Plan Control Territorial de Bukele. El año que viene vuelven a haber elecciones y la popularidad del presidente salvadoreño sube como la espuma. Para mí excelente, excelente con todo. Los datos, la evidencia empírica, los indicadores cualitativos y cuantitativos que personalmente trabajo cada día, cada semana y cada mes, cada año, me indican que los resultados son innegables, que son irrefutables y que tienen una clara tendencia a la baja. Está todavía disfrutando el golpe de efecto y eso de los traslados de los reos y todo ese montaje mediático tiene mucho que ver porque la estrategia que más rentabilidad política le ha dado al gobierno es el tema de seguridad. Lo cierto es que la mano dura contra las maras ya fue aplicada en el pasado por otras administraciones y tras un éxito cortoplacista, las organizaciones criminales volvieron a resurgir, incluso con más fuerza. ¿Qué garantiza que una estrategia que se demostró fallida en el pasado pueda funcionar ahora? Lo que cambia es la voluntad política del presidente Nayib Bukele. En las administraciones anteriores, estas personas vinculadas a estructuras del crimen organizado, en tres a seis días se encontraban nuevamente masacrando a la población, quedaban en libertad y llegaban a burlarse no solo de la autoridad pública, sino de las personas que vivían en las comunidades. Tenían computadoras, pantallas, playstations, celulares, nada que ver, creo que la gente puede ver esto y es totalmente diferente a lo que había antes. Esto es de primer mundo, señor presidente, definitivamente. Ahora se está haciendo la misma estrategia, mano dura, solo que ahora se han sumado, cosa que no funcionó en el pasado, el órgano judicial y la parte legislativa. Los políticos se han puesto de acuerdo porque el presidente tiene una mayoría simple y eso le ha facilitado que los instrumentos legales que utiliza para la estrategia funcionen. Entre esos instrumentos se incluye una reforma del Código Penal que endurece las penas a los pandilleros y un régimen de excepción cuestionado por organismos de derechos humanos por permitir detenciones arbitrarias y la suspensión del derecho de defensa de los arrestados. Un régimen en principio de carácter temporal que la asamblea ha ido prolongando mes tras mes y ya va a cumplir su primer año. ¿Puede el estado de excepción convertirse en una política permanente de estado? La política del presidente Bukele es bien sencilla, es bien práctica y sobre todo constitucional. Está ubicando al centro, al ciudadano, a las y los salvadoreños y según lo han informado tanto el señor presidente de la república como cada uno de los titulares del Gabinete de Seguridad, el régimen de excepción se mantendrá en El Salvador hasta que el último pandillero criminal sea capturado y presentado ante la justicia. Una investigación de Inside Crown constata una internacionalización de las pandillas y su mutación hacia estructuras menos visibles y más parecidas a la mafia. De hecho ya estaba mutando, ya había algo que se llamaba economía criminal, ya había una organización que estaba haciendo relaciones internacionales, ya tenían corredores de violencia y prácticamente lo que se ha agarrado en el país no son los líderes, las cabezas. O sea, esa estructura todavía está por ahí, sino lo que se ha agarrado es la masa y básicamente el cambio va a ser a una estructura más de carácter internacional. Contempla la guerra contra las maras de Bukele a Tajar, esas posibles mutaciones o reinvenciones de las organizaciones mareras. Las pandillas criminales en El Salvador durante los últimos 11 meses no han tenido la capacidad de adaptarse, de sobreponerse y brindar elementos que me permitan a mí emitir una opinión que están en una ruta de poder readaptarse. Creo que el desmantelamiento, el rompimiento y el quebrajamiento de la estructura de cabecillas y de toda la estructura de todas las pandillas ha sido desarticulada por las fuerzas del orden de seguridad en El Salvador. La guerra contra las maras de El Salvador ha llegado a suscitar comparaciones con la lucha antimafia en Italia. Allí las fuerzas conjuntas entre la Fiscalía Antimafia, la Interpol y las declaraciones de los arrepentidos lograron la caída de los capos de algunas de las organizaciones criminales transnacionales más importantes del mundo. Pero, ¿hay realmente similitudes entre estas dos luchas? Es verdad que son todas y dos legislaciones de emergencia, pero mientras la legislación de emergencia de El Salvador spesso ha derogado a aquellas características fundamentales del respeto de los derechos de las personas, esto en Italia no ha sucedido porque la lucha a la mafia que ha sido realizada en Italia ha sido realizada en el respeto de la Constitución. Más allá de las posibles similitudes con otras políticas de mano dura, la gran pregunta que se abre ahora es si la estrategia de Bukele es sostenible, si las encarcelaciones masivas son la respuesta a la lacra que lleva décadas azotando a El Salvador. Si no aprendemos a vivir en convivencia y en paz, las nuevas generaciones van a asumir esos roles violentos que se asumieron con la niñez y con la juventud que se metió a las pandillas. Entonces, la educación para la paz que nos enseña la inclusión, la tolerancia, la renuncia a la no violencia es necesario y si no educamos para la paz vamos a estar repitiendo la misma historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el fin justifica a los medios? ¿Es legítima la suspensión de derechos constitucionales en El Salvador en pos del fin de las maras? VAMINá ! Recuerda que la seguridad de los medios orenos crecen la apologíauche de la libertad. VAMINá !!